Hola, ya sabéis lo que opino del bronceado, me veis blanquita, sabéis que no me da nada el sol, que no cojo color pero yo sé que la mayoría estáis en otra fase, os cuesta lo de no broncearos entonces, con esta protección, con Fotoderm Bronze, vais a estar muy protegidos, no os vais a quemar, que es la clave pero sí que lleva activadores del bronceado, entonces, con la exposición solar moderada y con cabeza vais a ir adquiriendo un poquito de tono, ¿vale? que aunque yo no me ponga morena, bueno, pues algunos sí que os queréis poner morenos, así que esta protección os va a ir fenomenal